¿Quieres dormir, descansar y despertarte con la máxima vitalidad? La solución Tecmung, el fantástico colchón que por fin va a conseguir que descanses, duermas y te levantes como nuevo. Tecmung, creadores de sueños. Hoy en Real Oviotelevisión vamos a enseñaros cómo es la preparación en el día previo a un partido de competición oficial y también la recuperación de nuestros futbolistas, dos partes importantísimas a la hora de encarar cualquier partido de liga y de competición oficial. Vamos a hacerlo con nuestro preparador físico Marcos Marcén y nuestro redactador Ignacio Gonzalo. Acompáñanos. ¿Qué es lo que hace o lo que tiene que hacer un futbolista desde el momento en que termina el último entrenamiento previo a partido? Hasta ese momento en el que ya llegan al estadio y comienza todo el ritual de partido oficial. Una vez terminado el entrenamiento los jugadores entran a clínica para hacer sus diferentes tratamientos de fisioterapia. Muchos vienen al gimnasio también para hacer sus estiramientos y luego ya cada uno utiliza lo que mejor le venga con técnicas de hidroterapia. Unos se meten en el hielo en la zona de aguas y otros con diferentes máquinas que tenemos para el frío. ¿Y después de todo eso Marcos? Bueno pues ya después ellos se suelen ir a sus casas normalmente, realizar una buena alimentación, una buena comida pues entreno, con la consiguiente siesta que no puede durar pues tampoco mucho tiempo pero que es muy importante y ya las consiguientes horas de sueño de por la noche con la cena del día de antes sería lo más importante. Pues precisamente de ese descanso vamos a contar, un secretillo, nos vais a acompañar, os dejamos que os cambiéis y seguimos. Bueno pues estamos en la suite del Hotel Aire, la suite Tech Moon, con Diego y Johansson, con Marcos y con Nacho porque aquí es donde vamos a descubrir ese secreto del descanso que está utilizando Diego últimamente y que nos está viniendo fenomenal. Cuéntanos un poco más Marcos porque tú eres un poco el que sabes explicarnos este tema, cómo va. Bueno pues una de las claves de la recuperación de los jugadores es el descanso para que luego puedan rendir en el terreno de juego a un nivel óptimo y bueno es aquí donde Tech Moon cobra un papel fundamental con sus colchones, con un sistema basado en la relajación del sistema simpático y en la estimulación vestibular. Vale, eso significa básicamente que descansa más profundamente ¿no? Por lo que el sueño es más reparador. Exacto, eso es. Además Tech Moon tienen un sistema de termoterapia que permite que toda la zona de los pies se encuentre en una temperatura idóneo y que evitemos así el síndrome de los pies fríos. Ah que bueno, ¿tú tienes los pies fríos? Yo por la noche los tengo congelados, ¿tú los tienes fríos? Yo ahora en invierno sobre todo bastante más frío pero bueno. O sea que lo notas. Claro que lo noto, este sistema al final es espectacular, tiene los pies fríos y ahora los 5 minutos están perfectos y muy bien. Ese momento que todo el mundo se imaginará cuando te metes en la cama y dices, ¡qué frío! Sobre todo la gente que vive en el norte, ¿no? Efectivamente, ese momento es espectacular, ese momento, sí. Venga, vamos a contar un poco más, ¿cuáles son tus sensaciones, Diego, desde que estás utilizando este sistema? Que al final lo que hablábamos, ¿no? Es fundamental para la recuperación. Bueno, te tenemos aquí en realidad. ¿Pero cuáles son los cambios que tú notas con respecto a esa mejoría en la recuperación? Pues sobre todo lo que más noto es que he descansado mucho mejor respecto a anteriormente cuando descansaba con otro colchón. Yo tengo una duda porque no sé cuál es la noche en la que es más difícil dormir. ¿La noche previa a día de partido o la noche después de jugar ese partido? Pues la noche previa antes del partido, sí es verdad que descansas un poco peor que habitualmente debido a los nervios del partido. Pero sí es verdad que después del partido tenemos una noche que suele ser bastante mala, te cuesta mucho conciliar el sueño y a partir de ahora pues descansa mucho mejor y luego conciliar antes el sueño. Y para eso te ayuda una función que tiene Take Moon y que va a través de este mando, ¿no? Que si no me equivoco es un masaje como es eso. Sí, efectivamente. Este mando me ayuda mucho a conciliar el sueño debido a que es un masaje relajante y la verdad que estoy muy contento con él, que lo utilizo mucho y descansa mucho mejor. Esta es una de las habitaciones en las que hace noche el Real Oviedo cada vez que se concentra como local, cada vez que juega el Carlos Tartiere en nuestro patrocinador Airo Teles. Nos ha quedado bastante claro que lo más importante en esas rutinas de deportistas de élite es, aparte del entrenamiento diario, ese tratamiento de fisioterapia, luego todas las rutinas que tenéis de contrastes, de prevención, trabajo en el gimnasio, después la nutrición y por supuesto el descanso. ¿Qué recomendación le harías tú a cualquier chaval que esté empezando o que esté ya en el mundo del fútbol y que carezca de alguno de esos pilares fundamentales de los que hemos hablado? Porque creo que ahora mismo es fundamental, ¿no? Para poder competir en condiciones. Sí, todos los tratamientos al final son muy importantes después del entrenamiento, sí es verdad que ir al fisio, hacer la nutrición correcta es súper importante, pero yo creo que lo más importante de todo sobre todo es el descanso y gracias a este colchón pues yo descanso mucho mejor y la verdad que se lo recomiendo a cualquiera. Y al final pues duermo como un bebé, que es la realidad, es broma. Verlo como un bebé. O sea, ahora nos va a contar, para terminar este reportaje, cuál ha sido la noche más especial que ha pasado Diego y Johansson en este hotel previa a un partido. Al resto no las queremos saber. ¿Cuál ha sido la noche que se te queda a ti grabada en la cabeza? Que has pasado varias ya, especiales, previas a partido. Sí, pues indudablemente voy a decir las dos noches que tuve antes del derbi que son muy importantes, que es un partido más importante del año. Ver toda la gente fuera, ver el ambiente que hay, pues tienes esos nervios, pero la satisfacción de que puedes lograr hacer algo grande en ese día y lo logramos conseguir. Bueno, pues en este maravilloso colchón te dejamos soñando como un bebé, has dicho, ¿no? Como un bebé, descanso muy bien aquí. Todavía eres joven y lo puedes decir, ya me lo contarás dentro de unos años, que seguro que también, si descansas también. Gracias, Diego. Me voy a poner un masaje y a descansar. ¡Hala!